Hola gente que tal, como les va, espero que todo tranquilo, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales esta es la continuación del video que hice anteriormente sobre como recortar un video de manera online y gratuita faltaba quitarle la marca de agua al video así que vamos a ver como hacerlo ahora quédense hasta el final porque lo mejor de todo viene al último vamos a utilizar esta página, yo el enlace se los voy a estar dejando en la descripción de este mismo video estamos aquí, hacemos clic en abrir archivo vamos a buscar un video, yo lo voy a hacer con el video que hice anteriormente sobre como recortar lo seleccionamos, hacemos clic en abrir como les dije quédense hasta el final porque les voy a mostrar un truco muy bueno bueno ya tenemos esto aquí y ahora en estas opciones miren, vamos a hacer clic en la última, en quitar logotipo dice seleccione el área que desea eliminar del video voy a hacer un poco de zoom a ver es esta esta marca de agua es la que siempre pongo en mis videos esto es solo para la demostración nos situamos sobre la marca de agua sobre alrededor, hacemos clic sostenido y vamos encerrando toda la marca de agua ahí está, ya podemos soltar una vez hecho eso vamos a hacer clic en guardar aquí hacemos clic esperamos un momento hasta que termine de procesar todo mientras tanto quiero aprovechar para recordarles que se suscriban a mi canal que me dejen un comentario que activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada video que yo suba por favor si son tan amables también compartan este video y por aquí les voy a estar dejando algo muy bueno no sé que será pero de seguro les va a resultar muy útil bueno ya terminó vamos a hacer clic en guardar y vamos a esperar un momento hasta que se descargue ahí está ya terminó de descargar voy a abrir el video para ver cómo quedó y así quedó miren sin la marca de agua pero aquí hay un problema en este caso no se nota mucho porque el fondo no cambia es la misma imagen en el caso de que sea un video en movimiento en esta parte por ejemplo no se va a ver muy bien se va a ver así como pixelado digamos así que esta es una buena manera de hacerlo pero hay otra mucho mejor en la cual no se va a mostrar nada o no va a aparecer nada la marca de agua vamos a verlo ahora por ejemplo vamos a suponer que ustedes también usan este editor este cortador de videos que se yo o sea cual sea el editor de videos que usen pueden hacer lo que les voy a mostrar ahora vamos a ver de nuevo aquí un ratito no ahí no era acá como era el video original miren hasta donde aparece la marca de agua ustedes calculen y todo eso ya van a ver por qué el video que había utilizado hace un momento es este así que lo voy a arrastrar a la línea de tiempo en este editor veamos aquí está en el reproductor que uso yo en la computadora miren hasta donde aparece la marca de agua entonces lo que vamos a hacer es calcular miren esto vamos a hacer clic aquí en una esquina así hasta calcular el lugar en donde aparece la marca de agua que ya no se vea que se vea negro me explico a ver podría ser ahí yo ya lo hice y les voy a mostrar cómo queda vamos a suponer que ya exporte este video así va a quedar así ya les muestro así miren se dan cuenta que ahí aparece la marca de agua en la parte negra no lo que vamos a hacer ahora es volver a la otra página a la que utilizamos para quitar la marca de agua pero que como les dije no queda muy bien el video vamos a volver al inicio vamos a subir ese archivo ese video aquí está lo voy a subir ahí está miren ahora vamos a hacer lo siguiente aquí en estas herramientas en estas opciones hacemos clic aquí en recortar clic ahí y ahora esto lo movemos hacemos clic sostenido y ajustamos hasta que ya no aparezca la marca de agua a ver podría ser ahí esto también yo ya lo hice para ahorrarnos tiempo y les voy a mostrar cómo quedó ahí ahí una vez hecho eso hacemos clic en guardar y seguimos los mismos pasos que vimos hace rato y va a quedar así miren a ver cuál es es este obviamente pierde un poquito de calidad del video ahí está miren va a quedar así hagan eso no se compliquen la vida si no entendieron bien vuelvan el video un poco atrás y escuchen de nuevo miren de nuevo practiquen hasta que les salga espero que les haya sido de mucha utilidad este video no olviden suscribirse activar la campanita comentar compartir y todo lo demás cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chau y